¿Cómo están Firulais? ¿Para dónde la llevan? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vámonos Vámonos a pasear Vámonos a pasear Aquí me encontré Este par de compañeros Pero el negrito es el más fiel Yo era todo contento Lleguepo Vámonos 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 Sazonos Act privado Advanzado Banco Lleguepo Bueno, estamos iniciando el camino hacia rumbo desconocido vamos a la casa de una familia que nos dieron que podemos ir y en el patio de su casa en la parte trasera de su casa pues pasa un río vamos a hacer la toma de donde venimos saliendo de la ruta 32 y continuamos entrando a esta zona vámonos bueno ya llegamos estamos cerca de la ruta 32 en el cantón de Guasimo Caribe de Costa Rica provincia de Limón estamos cerca de la ruta 32 al lado sur de la ruta 32 sentido de Guapiles a Limón visitamos estas zonas porque algunas o algunos lugares pues ya tienen ya tienen su publicidad hecha ya los conocen pero queremos también mostrar el campo y cosas bellas del lugar para dar a conocer dar a conocer zonas que tal vez muchos o la mayoría no conocen y que es un lugar precioso como este el río está cerca entonces la gente viene aquí a disfrutar en familia pueden ver qué belleza el lugar es boscoso y puedo decir que está como a qué sé yo un kilómetro kilómetro y medio de la ruta 32 pero la calle continúa de aquí subiendo se llega a las comunidades de la perla los lirios etcétera en el cantón de Guasimo del Caribe y bueno así decíamos mire con poco con nada uno puede salir a pasear con su familia conocer lugares mire qué belleza es bosque y se puede oír al fondo el correr del río pues se alista uno unos sándwiches un arrocito con con atún un arrocito con pollo unas papitas fresquitos y vámonos con la familia a conocer y algo muy importante cómo movilizarse es que no tengo carro no tengo moto en bicicleta en bicicleta guapié no hay pretexto para poder uno ir a conocer lugares lindos preciosos como este pueden ver esto es una estampa caribeña de bosques allá hay un puente vamos a conocer ese es el sentido de nuestros pueblos en nuestros pueblos queremos es reitero dar a conocer lugares preciosos que tal vez no han tenido promoción o no han sido promocionados no se ven en las redes sociales y son lugares preciosos solamente de conocer el cantón de Guacimo tiene esta gran característica está bañado por fuentes de agua muy importantes y la gente puede venir y traerse pues un almuercito como pueden ver allá como pueden ver están las fuentes de agua aquí un árbol que cayó ya viejo cayó sobre está sobre el río pero no ha caído de viaje pero es un paisaje es una pintura esto es una pintura de lugar precioso un puente rústico y las corrientes de las aguas cristalinas un lugar precioso vamos a cruzar un poco el puente un puente bien sólido y podemos ver cómo corre el río las corrientes de aguas por este lugar el bosque es un bosque precioso anímese a ver suelte a los chiquillos ahí que están pegados a los juegos electrónicos al playstation que se yo ahora los teléfonos tienen tantos juegos y a veces ellos pasan ahí horas es el momento de decir vámonos vamos a ir a pasear vamos a conocer despréndanse de esos teléfonos del televisor y vamos a conocer pero no tenemos carro vámonos sin bicicleta pero no tenemos bicicleta vámonos a pie Guasimu tiene esa gran ventaja que es un cantón rural que cuenta con muchos muchas zonas donde se pueden visitar para conocer para ir a bañarse a un río y disfrutar esto es importante no perder esa conexión con la naturaleza porque hay muchos lugares donde la gente ya no puede disfrutar de de estas bellezas naturales que lindo un lugar precioso bueno aquí voy siguiendo estas huellas ¿a dónde? vea que arena que piedras ¿a dónde vamos? al río que aguas más deliciosas aguas cristalinas limpias la verdad vamos a ver a vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el árbol de cacao, una hoja ancha, brinda mucha sombra. Y ahí quedaron unos frutos que bueno, se pusieron malos, están negros ya. Pero allá hay unos y otros que cosecharon. Vamos a ver si los mostramos. Árbol de cacao. La zona atlántica fue muy común después de que la bananera cerrara en los años 60. Hubo una plaga ahí fuerte. Y entonces se dio la siembra de cacao. Pero también no pudo tener mucho éxito. Y quedaron muchos árboles en todas estas zonas. El cacao. Ha sido un día esplendoroso. Aquí precioso. Un río precioso, precioso. Y un bosque también frondoso. Hay uno que está haciendo sus necesidades. Pero aquí en el campo. Mira que cosa más bella. ¿Qué pasó, Firulais? ¿De peca? Una pulguilla ahí.